Como siempre es un gustazo saludar a Pablo Román, que tiene enorme la gentileza de atendernos siempre, es director de la consultora de circuitos, tiene una enorme experiencia. Pablo, buenos días, Nacho Ordeón saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nacho? Buen día, muy bien. Gracias Pablo por atenderse un sábado tempranito, ustedes están con mucha labura, así que por ahí podés descansar un poco, pero estamos nosotros para amonestarte. Gracias por la gentileza otra vez. No, no hay problema. Y Pablo, bueno, vos sabés que se entra en un mes muy decisivo, aparece un hito importante, es el límite del 23 de junio, para escribir Frentes y Nombres, y después llevamos rumbo a las PASO. Pero, como siempre, los sondeos son muy importantes, la provincia de Buenos Aires es como dicen ustedes, muchos necesitan la madre de todas las batallas, hay sondeos importantes, y queremos saber hoy dónde estamos parados con esta dinámica tan terrible que tiene la economía argentina, que por supuesto superita todo, la inseguridad, los temas más candentes, pero ¿qué últimos números tienen ustedes, Pablo, por favor? Sí, nosotros lo que venimos viendo es un poco lo que vos marcás, que hay, bueno, un proceso que tiene que ver primero con el posicionamiento de los dirigentes, sobre todo los del Frente de Todos, que no se ha definido cómo va a ser la organización de la estrategia electoral, si va a haber dos candidaturas, una candidatura única para las PASO, bueno, eso se va a definir ahora en junio, y por otro lado, bueno, el escenario de PASO con los espacios políticos que nosotros, bueno, venimos viendo que forman parte de la discusión, y un poco lo que vemos es que hoy Sergio Massa está en mejores condiciones electorales o de posicionamiento que Guado de Pedro y que Daniel Scioli dentro del espacio Frente de Todos, y que Patricia Bullrich está un poquito arriba de Horacio Rodríguez Larreta, cuando uno mira el posicionamiento de los dirigentes no hay una diferencia tan grande, ahora cuando uno mira en el escenario de PASO, y bueno, ahí la diferencia se hace un poquito más grande, yo creo que de todas maneras, más allá de lo que hoy dicen los números, que lo que marcan también es, bueno, un mayor nivel de participación de aquellas personas que están activas políticamente, el núcleo duro, pero Horacio Rodríguez Larreta tiene, bueno, me parece a mí un espacio para crecer sobre sectores más independientes que quizás hoy en las encuestas aparecen como ninguno o no aparecen tan marcadamente, y después, bueno, Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, cerca del 15% de representación, y un poco más atrás el peronismo no kirchnerista, que nosotros, bueno, lo ubicamos a Guillermo Moreno y a otros dirigentes como Schiaretti, Urtubey, Santiago Cunio, como, bueno, representantes de ese espacio, y lo que vemos es que Guillermo Moreno es el que mayor nivel de representación tiene, creo que obedece un poco a su participación pública, y que es el dirigente de ese espacio que más está tratando de llevar adelante esa agenda, y después, bueno, el frente de izquierda con más o menos cuatro puntos, que ahí, bueno, también tiene una interna entre Miriam Bregman y Gabriel Solano. Corregirme, Pablo, pero yo creo que de ahí que ustedes, cuando ponen precandidatos, si juntas, por supuesto, no es absolutamente, no es lineal, no se traslada, no hay fidelización, pero cuando vos sumás los precandidatos de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires al gobernador contra el que hicieron, que sea el único, ahí le sacan una pequeña luz Juntos por el Cambio al frente. Sí, ahí uno puede ver que sumando a Santilli y a Vindetti la diferencia es más grande, pero yo creo que lo que hay que mirar para pensar esa relación es la pregunta sobre la PASO, ¿no? sobre la primaria, que a qué espacio votaría, y ahí la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es de casi cinco puntos con un nivel de ninguno muy alto, con lo cual es una elección abierta, no es una elección que ya está cerrada, ¿no? Entonces yo creo que cuando, para mirar la relación entre los candidatos, lo que uno mira ahí es posicionamiento, más que nada. Yo no creo que sea válido, no digo válido, pero que sea muy preciso juntar, sumar lo que tiene un candidato y otro, porque la pregunta apunta al posicionamiento de los dirigentes. Cuando uno mira la pregunta sobre la PASO, ahí sí me parece que busca más esa relación, es decir, bueno, ¿en qué primaria votaría cada uno? Bueno, y dentro de esa primaria, después se divide entre los dirigentes que están dentro de esa primaria, que no es lo mismo que poner en el menú nueve dirigentes y después ir sumando por espacios. Pero bueno, eso es una cuestión quizás metodológica y de criterio metodológico, pero bueno, no hay una sola. Se pueden hacer las dos y te llevan a distintos análisis y, bueno, forma parte de la discusión de los números. No es una... Los números, como decimos nosotros, no se comen solo, digamos, ¿no? Necesita un análisis y hay distintas miradas para entender esos números. Muy interesante, muy interesante. Estamos hablando con Pablo Romá, que es director de circuitos. Pablo, y además, como te decía hoy, decime, corregime, la situación económica es muy angustiante y tiene una dinámica propia. Y fíjate que al hacerse el informe del observatorio de UCA que tiene un prestigio enorme, nuestro querido amigo, y que sin los planes la pobreza sería el 50% o más. Vemos lo que pasa con niños, con lo cual la economía tiene una influencia enorme, falta una eternidad para ver las PASO. Y fíjate una novedad, con lo que yo te decía, que ustedes no tienen PAS porque hacen un sondeo y ahora el lunes la Mesa Nacional de Juntos va a analizar si ampliar el espacio con el crítico esquial y con otra gente, lo cual también sería para ustedes, me imagino, Pablo, corregime, de alto impacto, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Nosotros en el transcurso del último informe que presentamos y este que salió esta semana y tuvimos que parar tres trabajos tuvimos que frenar. ¿Por qué? Porque bueno, porque suceden cosas, cambios, modificaciones, uno arma la encuesta, arma los cuestionarios y después cambian y algunos, por ejemplo, nosotros en este cuestionario en Provincia de Buenos Aires no medimos a Victoria Toro Zapaz ni a Guillermo Britos, el candidato a gobernador de mi ley, porque bueno, ya teníamos preparada la encuesta y bueno, y salió con ese defecto. Ahora bueno, vamos a esperar a ver si en la próxima los vamos a incorporar y bueno, y vamos a esperar a ver qué pasa con Schiaretti, que bueno, que obviamente, bueno, ya Schiaretti en 2019 tuvo un rol importante para juntos, que fue al menos todo, muchos dicen que el que rompe el espacio de Lavagna, Urtubey, Schiaretti, y Massa, Pichetto, es Massa y yo creo que el que tiene un rol más activo en eso fue Schiaretti, digamos, y me parece que bueno, que tuvo un rol muy importante para juntos y sobre todo por su vínculo con Macri. Ahora, bueno, habrá que ver qué pasa si entra dentro de juntos, que yo creo que para juntos sería importante, porque también la discusión que están teniendo es una discusión muy dura que bueno, que algo que nosotros decimos siempre pero que a veces es difícil de comprender o de mirar, cuando se dan estas discusiones a nivel nacional pueden adoptar una forma que puede ser dura pero se muestra, se puede mostrar distinta, ¿no? Como decir, bueno, es más amigable, más amistosa, hay pactos de convivencia. Ahora, cuando esas discusiones bajan a nivel territorial son cada vez más crudas y se muestran cada vez peor, cada vez más duras esas disputas. Entonces, esas discusiones a nivel territorial, por ejemplo, en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, esas peleas son muy duras porque a veces se organizan por el enfrentamiento interno que hay en ese territorio y eso es un problema muy grande. Por eso para mí el frente de todos le convendría ir con una forma unificada y no ir a un apaso porque muchas veces la definición del posicionamiento a nivel territorial es por, en la disputa y en la oposición al otro y eso puede ser grave porque a la hora de volver a juntar todo a veces es imposible y eso te puede generar situaciones que en la paso expresan una cosa pero en la general completamente otra porque no se puede volver a juntar lo que se fragmentó. Muy interesante. Pablo Ormán está hablando con nosotros. Pablo, viste que está el famoso voto cautivo que pase lo que pase, sobre todo con Urbano, votan lo mismo. Ahora empieza el informe de ustedes los que están ahí en el campo todo el tiempo y los expertos dicen ojo porque hay gente que está sufriendo terriblemente la inseguridad y la inflación fíjate los números las proyecciones anticipos para mayo están dando que la famosa inflación de ventanas que ponen coquitos o almacenes en los lugares más pobres hay la inflación mucho más alta en alimentos da 11, 12% o sea ahí sufren más todos sufren inseguridad eso la economía la inflación de inseguridad impacta Pablo ¿puede finalmente definir y cambiar todas estas especulaciones políticas en una elección tan importante como esta? Yo creo que tiene su influencia que juega su rol que juega su percepción a la hora de entender la realidad y quienes pueden interpretar esa realidad para transformarla digamos me parece que eso incide en la en la percepción de mucha gente yo creo que a veces cuando se habla de voto cautivo se habla con bueno de alguna manera un poco quizás peyorativamente pero yo creo que no hay voto cautivo más bien si hay ciertos niveles de representación que además de lo económico bueno se cruza con otras variables que es la la identificación la identidad bueno y también la racionalidad en términos de quién cómo es la evaluación en términos de quién puede resolver los problemas digamos entonces yo creo que que hoy pensar en las elecciones yo creo que la dirigencia política tiene que tener cautela sensibilidad para dirigirse al electorado no creo que esto que haya voto cautivo que alguien tenga votos a disponibilidad no creo que suceda de hecho pasa en el en el frente de todos digamos hay un proceso sin Cristina Fernández de Kirchner se abrió un proceso de dispersión muy grande no queda claro si Daniel Scioli si Guado de Pedro Sergio Massa pueden representar lo mismo que representa Cristina Fernández de Kirchner porque algunos por ejemplo Guado de Pedro quizás sí lo representa más desde lo ideológico lo que representa Cristina Fernández de Kirchner pero no quizás pero quizás no desde lo político y en cambio más al revés quizás lo representa más desde lo político pero no tanto de lo ideológico entonces es difícil pensar en términos de esto muchas veces el voto cautivo tal tiene tantos votos y no pero no hay votos en disponibilidad hay emotividades y cosas y relaciones históricas de barria hacer contar con un experto decía que por ahí un peronista que puede estar en el cargo o no va y te resuelve un tema hace falta de cajones para entierros en la provincia a Buenos Aires pero después que te hace ese favor va con el sobre y la boleta y te dice si vos me traes el sobre y la otro lo que pasa es que el peronista va históricamente y le lleva el sobre con la boleta parece increíble parece un dato bien de campo pero que ocurre y es lo que vos decís hay emotividades tradiciones claro y el que se anime rompe de eso por ahí se queda con el voto claro si 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 esas cosas ocurren pero también hay una yo creo que hay una racionalidad la gente o sea hoy también en la distancia que hay entre la política y la sociedad la gente también entiende que que tiene parte de ese poder de elegir de optar y bueno y también esto un poco lo que nosotros vemos que nos pasa un poco en las encuestas que la gente opina una cosa y después bueno va a la elección y hace otra digamos por eso también las diferencias muchas veces entre los sondeos de opinión y los resultados electorales porque hay una también esto la gente dice bueno yo voy a hacer lo que tenga ganas y digo si creo que eso es correcto muy interesante lo que decís muy interesante Pablo y notás viste que se da mucho de hartazgo más que en 2001 que se vayan todos como ahora hay mucho hartazgo veamos hay más pobreza hay más inseguridad ¿notás en el campo hartazgo o algo o una sensación parecida y decir bueno basta muchachos por favor cambien un poco las cosas si yo creo que un poco lo que lo que está planteado es que las cosas así no no pueden seguir digamos no que se transformen de un lado o del otro pero que se transformen ¿no? y creo que eso es importante yo lo que lo que noto es un poco de pesimismo creo que también el reconocimiento del peso de la deuda y lo que significa la situación económica la inflación como vos decías sobre todo en los alimentos las perspectivas del año para el próximo año en términos de bueno de los pagos al Fondo Monetario Internacional y bueno y situaciones que hacen a la vida cotidiana como la inseguridad o hacen a que se sienta esa necesidad de que algo cambie porque las cosas así como están no pueden seguir y creo que en esta elección algo de eso se va a jugar pero también entiendo que la sociedad el electorado le está reclamando a la licencia política de alguna manera que traten los temas más de fondo creo que no hay margen y contexto para consignas superficiales livianas creo que la licencia política en esta campaña va a tener que tratar de explicar cómo va a resolver esta situación compleja y de hecho ya lo venimos viendo no hay tanto margen para por ejemplo como sucedió en 2015 la revolución de la alegría o como sucedió en 2019 con la idea de comer el asado ¿no? ese tipo de consignas livianas me parece que que hoy no tienen tanto lugar un poco por la evaluación que tiene la sociedad y el momento cierto cansancio pesimismo un poco de esto que vos decís hartazgo y creo que la diligencia política va a tener que tratar de hablarle de una manera más más profunda quizás o más seria al electorado de la sociedad para ver cómo se se salvan estas deudas que bueno que tiene también la política con el conjunto de la sociedad Pablo y antes de despedirte recién la gentileza van a ser los números de intención de dos temas en imagen ¿a quién tenés mejor posicionado hoy? ¿a quién? Mirá vos sabés que ahí no te voy a poder responder esa pregunta porque nosotros en general no medimos imagen porque es difícil la evaluación de la imagen para medir imagen uno tendría que hacer un seguimiento sistemático y de largo plazo para poder hacer una evaluación yo creo que ahí hay una dificultad y sobre todo en los momentos electorales porque hay dirigentes que tienen buena imagen pero no tienen voto no tienen representación social pero tienen buena imagen por distintas razones y hay otros que tienen muy mala imagen pero tienen votos tienen representación y yo creo que a veces confunde un poco porque a veces se piensa que el que tiene imagen puede trasladar esa imagen a votos y eso no es así en la realidad entonces nosotros preferimos hacer preguntas más directas en términos del electoral o de la representación política y biológica y no tanto de la imagen ahora la pregunta del millón hoy el frente de todos entra al balotaz conjuntos o no o es mi ley mira los números que nosotros tenemos lo ubican a juntos y al frente de todos bueno más arriba que el espacio de mi ley nosotros a mi ley lo tenemos entre el 15 y el 18 no como quizás algunos colegas lo tenían o lo tienen más cerca del 26 o el 30 pero bueno ahí también como te decía recién no hay apreciaciones criterios metodológicos que a veces hacen a que una muestra tenga sus bueno pueda estar un poco sesgada para arriba o para abajo no digo que la mía no claro no pueda tener ese pliegue ese relieve que a veces bueno pero el seguimiento que nosotros venimos haciendo de los datos en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires no nos da más del 18 19 y de hecho bueno parte de lo que sucedió en las provincias en las elecciones anticipadas marca que bueno que ese fenómeno que es mi ley es un fenómeno en singular que es mi ley es el fenómeno no es un fenómeno del espacio bueno habrá que ver qué pasa cuando él se presente aparezca en la lista pero yo creo que de todas maneras es un volumen electoral muy alto muy alto y bueno y si está en la disputa más allá de que electoralmente pueda entrar o no entrar al ballotage pero sí está en la disputa y está terciando en la discusión entre juntos y el frente de todos a diferencia del 2019 por eso yo digo que lo que plantea Cristina Fernández en términos de los tres tercios no sé si tiene que ver tanto con los tres tercios en términos electorales pero sí en términos políticos y ahí yo creo que es más serio digamos la discusión del tercio de los tres tercios en términos políticos que en términos electorales porque en términos electorales uno podría decir que que mi ley quizás no está tan arriba y bueno pero pero en términos políticos yo creo que sí porque porque bueno mi ley forma parte también de la discusión populismo-antipopulismo vicinerismo-antivicinerismo y en ese sentido bueno engrosa la fila del anti ¿no? y para y para el gobierno eso eso es complejo complicado porque porque también el espacio se le va achicando ¿no? entonces me parece que políticamente las las dos expresiones que hoy tiene el antiquicinerismo el antipopulismo bueno hace que también la discusión sea de tercios pero pero como ordenamiento político no lo veo tanto como fenómeno electoral bueno puede ser que suceda y y bueno y ahí hablaremos pero al menos no lo veo no lo veo hoy Pablo bueno de nuevo al campo gracias por la gentileza es un gran gusto escucharte muchos oyentes saludan tus conceptos nos felicitan por la nota y ahora por supuesto ¿alguna provincia vas a medir las que van a votar ahora? no sé Tucumán o las que vienen por delante ¿tenés algún campo nuevo? no no ahí no no vamos a no participamos en esas en estas elecciones que vienen bien ahora te volcás de nuevo bueno seguís en Buenos Aires y Cava por ahora sí vamos a seguir ahora vamos a bueno a de alguna manera compensar estos déficits que tiene la encuesta con los candidatos que no están y con la novedad del lunes que pase el lunes etc exactamente así que vamos a a seguir con eso y bueno y estamos bueno ahí analizando tratando de de aportar un poco de de comprensión a a una situación que que bueno que es muy dinámica que se mueve mucho a veces se mueve muy rápido y y bueno y es como la estamos en el final de la primera etapa del calendario electoral después de junio viene otra etapa que es hasta las PASO ¿no? y de las PASO a la General otra etapa y y si hay balotage una cuarta etapa así que todavía queda queda un un tiempo y bueno intenso sobre todo Pablo muchísimas gracias buen fin de semana para vos y otra vez muchísimas gracias por la gentileza y saludos cordiales y a las órdenes gracias Nacho un placer y bueno cualquier momento gracias un gran gusto un gran gusto escuchar a Pablo Romá muy capo Pablo eh director de la consultora de los circuitos de los circuitos de los circuitos y un gran gusto un gran gusto